Se fue la paloma, levantó el bolido Ya no hay esperanzas que vuelvas conmigo Se fue por el viento cruzando los mares Si ya no regresa, qué tristes pesares Regresa paloma, no seas tan ingrata Si ya no te pido, tu ausencia me mata Palomita blanca me dejas herido Te sigo esperando, regresa tu nido Estoy destrozado con el alma herida Y estoy en peligro de perder la vida Regresa paloma, no seas tan ingrata Si ya no te pido, tu ausencia me mata Pero más se mete en el fondo de mi corazón Te cruzas en mi vida bohemia como mala sombra Si te quise por mi mala suerte con adoración Mala vida en cosas y amores Todo hizo que cobran Todo hizo que cobran Se hace bien en morenita Esta noche si nos vamos Cuando recen el rosario Ay, rezando lo dejamos Cuando salgan a buscarte Ya verás en donde andamos Hasta la próxima